La diferencia entre el éxito y el fracaso está determinada por pequeños detalles. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Sé tú y da siempre lo mejor de ti. Tú sabes lo que quieres y dónde quieres llegar. Trabaja con ilusión y poco a poco verás tus sueños realizados. Trata de ser siempre un ejemplo a seguir para los que te rodean. A veces, los detalles más insignificantes son los más importantes. Nadie podrá detenerte. La creatividad se logra permitiéndole a tu imaginación ver las cosas, no como son, sino como tú quieres que sean. En el camino, te encontrarás con muchos obstáculos. Tendrás que volver a empezar, pero cuando lo superes, mayor será la satisfacción de haber logrado el objetivo. Aprende del pasado. Vive el presente. Prepárate para el futuro. Pero recuerda que un delfín nunca se rinde.